Yeah Ansela H de los ojos blancos Un par de cansan tome el guerrero Son once trabados, buchi, cabrón, nueve son delfín Contando dinero debajo de Chessy Pa' llegar a donde mi Tienes que tener un pin y si intentas llegar sin él Baby, vamos a este fin Los diamantes doble V con certero de flores Aquí está LV, Draco con tambores Contratamos cinco casas y cuatro sectores El problema no es quien tire, sino conductores Yo en mi canto soy como el cabancha por los mochis Se me va, yo vi diez años, luego se va a Dochi Voy a vender tu hermano, bro, voy a grabar con Rochi Yeah El vino es un secreto que siempre completo Todo lo que prometo con el laser verde te etiqueto Y el gatillo abierto Yo mismo me reto, me receto, no me gueto Yo no fui, yo estoy bien quieto como la foto, el boceto Yeah Pero bien caro ese Más en la hacha tuyo es el honor Vivo la vida quemando la flor Andamos fugaz y estamos abajo al ganarme Difícil como el Powerball Me siento cuti y sembrando el terror Si sale el gran combo te suena el tambor O te mando a Dula con el tenedor Lo tramo el parillo y no llego el doctor No te mire mal cabrón por la placa En mi bolsillo se salen las pacas No se envuelvan en la subo y la flaca De ese viaje cabrón desempaca Que tu no mata baby te lo achaca El combo tuyo es la liga policiaca Yo tengo una matricula bien bellaca Los tiro en la cara Es parte de Lucky Parece que te cae un rayo en la cara Y de la gran puta te dije que no hablara No me llevo con los capas y las jajas Esa nube tuya nunca se aclarará No te conozco no me amenaces Vamos a matarte aunque te disfraces Tú lo que ves es fuera tu base No tengas miedo pa' eso no naces Yeah Ansel H El de los ojos blancos Loyalty Mira ahí me va Al caer ahí fórpore Forever Como hoy con los lakers Mira ahí me chai Ahí me viene Acus Yeah Ahí me ve Chas Amativo Rito Chiri José Rito Los Rieos Rito Los Rieos El tiempo es el mejor amigo del hombre Y a ustedes se les acabó el tiempo cabrones Ja No estoy volando Estoy haciendo cosas Era quien 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 Ja